y el limeño en las delicias, este partido trata más sobre el... Ay, perdón, yo me estoy adelantando Golito primero, este es un muy buen gol también Tiene que estar nominado para mañana Minuto 27, César Flores, una pared rompieron al limeño, cruzó totalmente al arquero en el 1 por 0 Y luego... César Flores, un grande gol Seguimos en Navidad, regalito Regalito Penalito Regalito, este es un regalo No, ese es un regalazo Regalazo Minuto 86, gol histórico 300 segundos Ya más para Nico Gol, qué bárbaro Empató al Pimplata ya Y en una entrevista que escuché Él acepta que fue un penalito Que no era penal, correcto Pero definitivamente, qué momento para él, para su familia Y ojalá que ese 302 esté en... Santa Rosa Ojalá Para convertirse en el máximo No sé porcel de Centroamérica Imagínate y ganarle... Bueno, no sé si le van a ganar o no Pero no, tal vez le danza en casa Creo que fuera una gran manera Para celebrar ese nuevo récord Muy bien, a ver Como les estaba preguntando Este partido trata más sobre El punto que logra rescatar limeño O sobre los dos puntos que echa a perder Santa Tecla El punto que rescata limeño por la forma en la que lo hace Por el arbitraje también Por eso, porque es que al final ¿Lo rescata limeño o se lo rescata? Ojo Pero yo creo que ambos Pausa ¿Cómo que se lo rescata? Se lo rescata el árbitro Exacto Pausa Hay una jugada Y si me ayuda el equipo de producción Hay que revisarla Porque esa jugada Era un gol válido para limeño Ah, que la anulan Que era un gol válido Y luego el árbitro viene y compensa con el penal Árbitro que compensa se equivocó Era un gol válido Tenemos la jugada, por favor Y si nos ayudan Porque es una jugada Que yo realmente no entiendo Y digo Los árbitros son holgazanes Ya estamos viendo este tipo de tendencia De anular goles legítimos Por Dios En varias ocasiones Ya en lo que va este torneo Este No, pero este es el penal Este es el penal No, no, no El gol anulado, por favor Porque este es el penal Que no es penal Yo creo que todos aquí coincidimos Que hubo penal O alguien dice que hubo penal ¿Cómo en qué minuto fue más o menos? El 86 ¿Qué? Es un gol anulado El gol anulado a limeño Que fue también sobre esta portería En el segundo tiempo Una salida mala del pituca Claro Pero solo una preguntita Bueno, aquí la vemos Ahí está La salida del pituca es horrible Los jugadores de limeño No tienen ojos en la espalda Él choca Él choca con los jugadores de limeño El jugador está de espalda Claro Aquí lo pueden ver Él sale mal Mira, él sale mal Él sale mal Eso es gol legítimo Y luego viene Y compensa con el penal Hablando del penal Rapito Solo para cerrar el capítulo ¿Alguien piensa que sí fue penal? No Muy bien ¿Qué de este empate entonces les termina sorprendiendo más? Yo estuve escuchando declaraciones de algunos de los jugadores del limeño Y se sentían muy pero muy afortunados por el punto obtenido en las condiciones obtenidas Y la verdad es que en cierta forma me convencieron Tal vez yo estaba en cacho escéptimo de que un punto le fuera tan útil para lo que ellos andaban buscando Pero recordemos, ya había perdido Metapan en la tarde O sea que significaba acercarse un punto De puntito a un puntito Y eso es importante Y eso antes La pasa aún de visita Y Santa Tecla también O sea que tiene Se sintió ¿Tuvo esa esencia este partido de hacer un duelo directo? Se pelea el partido El Tecla tiene oportunidad de aumentar la cuenta Porque Jair Barraza falló un penal Un penal que sí era penal Porque es un empujón por la espalda Se lo llevan puesto Jair Barraza Pero la tiró afuera Y esas después se terminan llorando Porque de una u otra forma Alimeño también le anulan mal un gol Más allá del regalo Este es el penal de Jair Barraza A mí sí me parece que es un penal Porque llega tardísimo Claro, tardísimo El jugador delimeño llega tardísimo Y todavía empuja La extensión del brazo La extensión del brazo es clarito el penal Y lo falla Jair Barraza Pero yo te digo que el Tecla Tiene que comenzar a ganar este tipo de partidos Los tiene que ganar Sí, porque está ahí ¿Qué termina lamentando más de este partido el Tecla? ¿Te anula? Yo creo que el arbitraje, Álvaro O sea, y la parte de fallar ese penal Porque el que no las hace las voy a hacer ¿Pero por qué le dio arbitraje? Lo que pasa es que Fue un arbitraje No hay que decirlo Pues sin ánimo de ofender a nadie Hechos, punto No fue un arbitraje bueno Te favoreció Y también te afectó Fue un arbitraje malo Y así ha sido Y desgraciadamente ha sido protagonista O sea, no tendríamos que estar hablando De una jugada polémica No tendríamos que estar hablando de este partido Sobre el arbitraje De una jugada polémica Tendríamos que estar hablando De un momento disruptivo Que te cambie el partido Un gol O algo Una formación Ahora, el Tecla tiene que ganar estos partidos A estos rivales les tiene que ganar Eso es lo que Tu pregunta ¿Qué es lo que lamenta Santa Tecla? No ganarle No por menospreciar al Imenio Correcto Pero tenía que ganarle Correcto Porque lo que tu mencionas Se puede acortar la distancia Y puede tener problemas para abajo Es así Muy bien Yo creo que más allá Del empate De los resultados Definitivamente Hay que aplaudir Y celebrar Esos 301 goles Sumados por Nico Gol Este próximo fin de semana Tendrá la gran oportunidad En casa De romper el récord centroamericano Ante el Alianza Vamos a estar pendientes Justamente De eso Muy bien Me Vamos Vamos a pausa Entonces Cuando regresemos Faltan tres partidos Por analizar Que estuvieron interesantes Vamos a una breve pausa Regresamos con más acá En la polémica